Hola que tal, soy Marco de la O y quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Noticel.mx Hola que tal amigos de Noticel.mx Hoy recibimos en este estudio con mucho gusto a Marco de la O un gran actor que quizás ustedes lo conocen en la serie del Chapo pero también con una gran experiencia en teatro y es lo que vamos a platicar hoy de teatro. Así es Eugenio, gracias por la invitación gracias por el espacio para mi es un honor estar aquí en Guadalajara como les decía comiéndome las tortas ahogadas y toda la comida excelente que hay aquí y poderles presentar esta obra de teatro que se llama Los Caballos Fueron Cobardes que estaremos el 6 de marzo en el Teatro Galerías a las 8 de la noche y pues ya pueden comprar sus boletos estoy con Laisha Wilkins y Luz Ramos es una historia bastante clásica pero los clásicos siempre son tan humanos que nunca pasan de moda entonces no se la pierdan, me encantó el proyecto y más que terminando el Chapo pues quería hacer teatro, quería volver a mis inicios ese volver al escenario a estar frente al público que la gente te vea sudando te vea riendo, te vea llorando de verdad y que no haya una pantalla ni nada que cubra sino que te vean y que te puedan hasta sentir y poderlos tocar, tocarlos de la forma del corazón con la historia y en una historia que es un poco clasista es de clases sociales a veces en algunas ocasiones un poco racista de envidias, de celos y hay un trío amoroso que Laisha Wilkins representa a la patrona Luz Ramos es mi prometida que es la cocinera de la casa y yo soy el chofer de la casa y el cual me enamoro de la patrona siendo mi novia pues Luz Ramos el personaje de Cristina y ahí empieza el problema el amor, el desamor el engaño y como un chofer se va a involucrar con la patrona y fíjate que es algo muy curioso porque esto sucede la historia en Inglaterra en los años cuarentas y ahora está tan vigente en México que haya tanto clasismo tanto racismo en un país que pensamos que no hay clasismo porque vamos a Estados Unidos y vemos que a los mexicanos nos tratan mal y no nos damos cuenta que aquí somos iguales pero con nosotros mismos con los mexicanos exactamente cometemos un grave error en no apoyarnos en no decir oye, valemos la pena porque somos talentosísimos tanto que podemos destacar en todo el mundo mi serie está en 185 países y los 185 países estuvo en los primeros puestos de las 5 mejores series y la primera serie en español que tiene esa amplitud para todo el mundo fíjate que hay muchas series mexicanas ustedes saben cuáles que no se ven en todo el mundo son como por regiones Netflix lo que hace es Latinoamérica los anglosajones etcétera pero si el Chapo se ve en todas las regiones te vas a Japón y puedes ver el Chapo te vas a Escandinavia y puedes ver el Chapo y eso te hace un actor internacional inmediatamente ese es el cambio que hizo las plataformas streaming el internet vino a revolucionar el mundo el internet hizo que pudiéramos ser de la noche a la mañana actores internacionales antes tenías que hacer una película en Hollywood a fuerza para poder ser internacional y bueno llevo la oportunidad se me abrieron muchas puertas tanto que pues ya estoy haciendo la película de Rambo 5 y estar con Stallone ahí trabajando con él pues es una experiencia que no la cabe por nada pero poniendo en alto el nombre de los latinos de México porque cada vez nos abrimos más paso en Hollywood cada vez nos abrimos paso en el mundo pero tú tu formación además de formación de teatro tú te fuiste a preparar a Estados Unidos allá en la Academia en Nueva York sí estuve fíjate que fue curioso porque yo me fui a Nueva York a aprender comida musical porque aparte pues me encanta soy actor que baila canta y actúa y ahí doy maromas pero sí estudié aquí primero con Patricia Reyes Espíndola tres años y ahí me fui a Cuba un año me fui a Nueva York me pasó uno de las Torres Gemelas mi mamá mi papá me se asustaron y gracias a ellos yo no estaría aquí porque ellos fueron los que me pagaron mis estudios fueron mis primeros fans mi papá fue me apostó por mí siempre siempre apostó por mí hasta el día que murió y entonces después de ahí me fui a España en España me voy tres años con una escuela que se llama TAI Escuela Superior de Artes de Espectáculos y ahí me quedo siete años en Madrid pero llegó a la situación económica que afectó a España y ya no había trabajo no había trabajo me regresé a México empecé a hacer telenovelas en las telenovelas me daban un capítulo con Azteca ¿no? estuviste muchas veces la primera fue Salomé una novela y me dieron un capítulo y estaba contando justamente que el capítulo era yo un MP un Ministerio Público y llegaba la protagonista yo estaba sentado llegaba la protagonista decía déjanos pasar y yo lo único que decía es no puede pasar todo lo que decía entonces se me ocurrió una idea dije pues ¿sabes qué? el director ¿me puede traer una torta? trae una torta al actor pues te contabas si tiene una frase ¿una torta? entonces claro yo agarré llegan déjanos pasar y así no no puedes pasar claro si mi escena duraba 5 minutos pues 5 segundos la hice que duraba 10 segundos ¿no? y recuerdo esa escena yo la recuerdo mucho mucho porque aparte que fue la primera vez en televisión fue la primera vez que mi papá obviamente me vio en televisión en una telenovela la persona que me apoyó y que invirtió en mí vio esa palabra vio ese segundo y se puso a llorar y se puso a llorar y fue ese momento más hermoso de mi vida que dije es que esto es lo que yo quiero ser actor y tocar a la gente tocarla que sientan que vibren conmigo y es un momento súper especial hasta el día que murió pues fue mi fan número uno ya no vio lo del Chapo hubiera encantado que lo hubiera visto él él muere a los 6 meses nace mi hija como el ciclo de la vida ¿no? nace mi hija y a los otros 6 meses mi hija traía torta bajo el brazo y no era ahogada pero me llega lo del Chapo ¿no? todo es un ciclo claro que va y claro si tú trabajas yo siempre he dicho que el talento sin disciplina es caos y era lo que tenía que estar presente en mi vida y eso me lo enseñó mi papá acuérdate de eso porque puedes tener mucho talento pero si no tienes disciplina no vas a llegar a ningún lado antes le decía ay sí papá pero ahora ya lo entiendo y esa disciplina la vemos muy reflejada en tu trabajo que hiciste con el Chapo fueron 3 temporadas que se hicieron en un solo año en un solo año 3 temporadas donde tuve que subir 20 kilos de la primera a la segunda fueron 15 kilos y luego otros 5 para la tercera comía 5000 calorías diarias subí 15 kilos en 15 días un kilo por día que fue brutal porque yo tenía que aprenderme los textos tenía diarrea tenía dolor de estómago extrañimiento me sentía muy mal de verdad llegar al set otra vez a ir a mi casa estar con mi esposa no estaba con mi hija porque mi hija yo salía dormido y regresaba y estaba dormida me tenía que aprender los textos del día siguiente regresaba al set tenía que seguir comiendo cuando no tenía hambre y a veces la gente no ve el trabajo pues que se hace para lograr los efectos que ellos ven creen que pasa mucho tiempo y si uno se prepara quizá en Hollywood los actores se preparan para hacer gimnasio para hacer el personaje del héroe Superman o yo que sé pero no acá fue rápido fue la primera temporada acabó la segunda la tercera y las consecuencias que puede traer subir de peso bajar pues gracias a Dios no me pasó nada y tuve doctores pero pero cuando ya lo veo en pantalla digo lo logré lo logré pero qué mal la pasé la pasé muy mal y es eso volver otra vez usted decía volver otra vez al teatro o sea el teatro es lo que tiene que te da tiempo de ensayar te da tiempo de relajarte de estar en preparar el personaje sentirlo decirlo un día de una forma otro día de otra forma y después el resultado es que luego no te puedes equivocar ahora sí estás enfrente del público indirecto si te equivocas pues ellos no se saben la obra así que improviso yo lo decía al principio que tu formación es de teatro mucha experiencia en teatro musicales como lo mencionas hace un rato pero también este varios tipos teatro clásico y hasta pinocho decían que habías hecho sí hice infantiles el mago de hoz también pero y no me o sea es padre tener por ejemplo las dos versiones tenía a Shakespeare hacer Hamlet hacer calderón de la barca hacer este de repente un Darío Fogg que es más contemporáneo de los años 50 un calderón de la barca con bodas de sangre y terminar haciendo un infantil porque teníamos una compañía de teatro que estuvimos 6 años becados allá en México donde teníamos una compañía de repertorio de martes es que sábamos los lunes de martes a domingo teníamos funciones diferentes y eso pues te forma te forma arriba del escenario porque a veces eran niños y de los niños cambiamos a los adultos y a veces tenías el peinado con la peluca y de ahí cámbiate al infantil con no sé como de mago de hoz lo que sea de león de mago de hoz y cambiar el registro porque ahora te vuelves loco o sea te vuelves loco pero fue en los 6 años mucho más donde más me entrené en los escenarios y ahora esta obra que podemos decir que es un drama es un drama si es un drama este como como esperas la reacción del público después de verte en esta serie ahora verte en este tipo de obras el propósito era ese y está claro que la gente me viera en otro en otro personaje que también me viera en un otro registro para que también yo sé que me tienen ubicado yo sé perfectamente que la gente me ubica por el chapo yo no sé pero ahora mi trabajo como actor de esos 22 años es demostrar que puedo hacer otras cosas justamente el teatro te da esa oportunidad y por eso queremos dar la vuelta por la república para que nos nos desubiquen de alguna forma y vean a Marco actor y no Marco el que hizo el chapo que es normal es un proceso y si te ubican como el chapo es perfecto porque quizás algo hice bien porque la gente dice oye te recuerdo por este personaje me recuerdas porque se hizo bien pero seguir aportando creo que lo de Rambo creo que lo del teatro y tengo unas nuevas series con Netflix y con Amazon depende ya he hecho casting depende con quien me quede pues a ver que pasa yo quiero hacer comedia ahora quiero hacer comedia porque también hacía teatro de comedia y quitarle el chip a la gente y cambiárselo a ver que sale yo estoy dispuesto a hacer lo que sea lo que no estoy en este momento es hacer hacer otro narco en este momento no lo haría ya me lo han ofrecido me han ofrecido otras series y novelas y he dicho que no por el bien de mi carrera los que no puedan los por no porque creo que vamos a dejarlo tantito descansar por último a mi me gustaría mucho que invitaras a la gente pero por qué la gente debe ir a ver tu obra esta obra tan que llama la atención si pues mira estamos en teatro galerías el 6 de marzo en los caballos fueron cobardes a las 8 de la noche y no se la pueden perder porque están dos actrices increíbles Laisha Wilkins Luz Ramos y su servidor Marco de la O es un drama donde las clases sociales vamos a anotarlas en este país donde todavía existen las clases sociales y las más que nada las el racismo de en nuestro país existe el racismo y el clasismo entenderlo reflejarnos yo siempre he dicho que el teatro y las bellas artes son un espejo de la realidad donde la gente se ve y se ve reflejada y se da cuenta de sus propios errores y el teatro y las bellas artes para que no vuelvan a cometer esos errores y en un país que está roto tanto políticamente como socialmente pues estas obras de teatro justamente traen eso un poco de calma y de entendimiento en que estamos bien en que estamos mal y poder no juzgarnos sino entendernos y esa es obra es lo que es por eso no se la pierden bien Marco pues muchas muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticel mucho éxito y de verdad felicidades por todo eso que has logrado con esta serie pero sobre todo del trabajo que respalda este trabajo y ese éxito muchas gracias por la entrevista gracias por el espacio y los espero en el teatro el 6 de marzo Marco de la O aquí en exclusiva en Noticel.mx muchas gracias gracias Marco muchas gracias gracias